Con representación a nivel nacional Elites, segunda batalla Distrital de Biscicloz Bogotá, Colombia Miguel Alejandro Calixto Nader, Raché, Hamad Miguel Ángel Pérez, Camilo Andrés Sánchez Alejandro Chávez, Andrés Felipe Torres Y Daniel Felipe Garzón Vamos a ver quién es el campeón El ganador en esta final Elite Pro Se venían de puerto Miguel Alejandro Calixto Pero sobrepaso ahí Con esos hombros, cuidado, sincero Sí señores ¿Qué pasó ahí? Aquí hay un sobrepaso Se estrenó Y vamos a ver qué le ocurre aquí Quizás los jueces vamos Mirando quiénes son los que llegan al primer lugar ¿Qué ha pasado en el de toda esa Controcese ahí, José Lidia Primer pasado, segundo lugar El número 92 Está de Raché, Hamad Segundo puesto, que estima Chau Chau